Buenas noches señoras y señores Hemos tratado de probar porque han estado jugando a la GD un torneo fabuloso que están haciendo en la primera planta Como ya dieron jaque mate ya podemos meter ruido Algunos no llaman música pero bueno Lo mío es ruido ¡Feliz año! Lo que sí haremos aquí de vez en cuando es una paradiña para afinar porque con la humedad ambiente Es raro porque como no hay olvido nada Pero pasa lo que pasa Damos por probado el sonido y nos vais diciendo un poco Si veis que algún instrumento suena mayor que los demás Nos lo vais diciendo Que suene mejor ya lo sabemos Los que tocan bien los que tocan más Pero si suena más alto lo desproporcionado ¿Me están saludando? ¿Me están saludando? ¿Me están saludando? ¿Estas saludando? Sí Cualquier Sí Sí Si Ya Gracias por ver el video 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 Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Y 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo? ¿El sábado? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Y ahora también! ¡Muy bien, presidente!